Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti ¡Sí! Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya Se metió Que linda esta la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya Se metió Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya Se metió ¡Sí! ¡Que tengas un hermoso día! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Ey! ¡Quiero más Plim Ey!